Pero en la muerte tranquilita, como sabrán las de la zona de los que adoptamos Pasamos a veces, yo una vez que envejecemos, rasudas, te maquillate, operas de los senos Pero si vives a ti que atropas te vale menos, dijo la suciera al día no siga Que tú estás amona, que también tu lipo, que tú no te cuidas Pero el hombre hombre que se arregla mucho palo y no le sigue Ella lo hace hasta luego y vamos a gritar Pero esta vez tiene que ser perfecta, el mundo no se sigue más Por eso siempre es uno más difícil La salida de mi novia, bailar, interpretar De contar en este sistema con buenas narcas Una vez que envejecemos, rasudas, te maquillate, operas de los senos Pero si viste a ti que a tu flotas te vale menos Dijo la suciedad, ella no siga Que tú estás amoda, que mami es tu lipo, que tú no te cuidas Pero el hombre hombre que se arregla mucho pato y no la exige Ella lo hace hasta ahora y con patriga, patriga Tiene que ser perfecta, el mundo no se sigue más Por eso siempre sube más poquita La salida tiene que bailar, interpretar Y contaré que sí fue más con buena narga sorprenda Es un rosario y espere la muerte tranquilita Como sabrán las de la zona que nos caducamos Pasamos a desechos una vez que envejecemos La suda te maquilla, te operas de los menos Pero si viste a ti que a tu flotas te vale menos Dijo la suciedad, ella no siga Que tú estás amoda, que mami es tu lipo, que tú no te cuidas Pero el hombre hombre que se arregla mucho pato y no la exige Ella lo hace hasta ahora y con patriga Tiene que ser perfecta, el mundo no se sigue más Por eso siempre sube más poquita La salida tiene que bailar, interpretar Y contaré que sí fue más con buena narga sorprenda Ya sea buena narga sorprenda